amigos seguimos aquí con la limpieza que estamos haciendo pues se extendió la limpieza el motivo por el cual que nosotros estábamos limpiando que el camino pero aquí estaban limpiando todas las patojas y el cali cabal vieron una culebra que se metió por acá por allá se metió entonces la verdad es que vamos a limpiar un poco más ahí porque como que hay una casa y es peligroso porque que se va a meter por ahí entonces vamos a limpiar y vamos a ver si lo encontramos por ahí todavía yo ya me había ido pero como yo soy el encantador de culebras entonces me tuvieron que llamar ahí que viene a ver aquí cómo está el asunto ahora no porque hay que tener un poquito cuidado porque como aquí está la casa de la valla entrando entonces el problema entonces ya que nosotros andamos limpiando pues vamos a seguir un poquito más metido por acá porque ese es el problema verdad que ahorita está húmedo aún esto y con el calor pues ahí las culebras salen sí muy cierto entonces por eso es que empezaron a quemar un poco es que está ahí también y ahí a la segunda vez que miro una culebra aquí a cada vez de uno allá en una mata de café estaba y enrollado más o menos de este tamaño un amarillo con negro no es coral y porque aquí hay también no no es de esa clase coral y ya le estén bien chica esa era de otra clase igual igual casi casi me topo mi cara esa besa porque yo estaba buscando unas cosas allá cuando estaba allí a la mata de café y en el que yo estaba buscando mi palo para trabajar se fue solito y traer donde se metió sí pues la verdad cuando así está en monta pues siempre las culebras les gusta meterse y allí sí que no es culpa de las culebras sino que de uno que no limpia las primas allí por el susto de las culebras que hasta todos les dio para el humo también es que da miedo porque así como está ahí hay esas cañas juntan mucho mucho culebras no sólo culebras puede haber araña también y entonces allí el objetivo es dejar ahí algo limpio para que si no no hay riesgo que se va a meter en la casa y ya se van ya se va a limpio lo que pasa que allí como en esa casa no vive nadie pero qué tal si vienes el dueño y cabal hay culebra dentro también y se me imagino digamos que en algunos lados no allí allí no puede entrar la alguna culebra pero miren la manera donde entra imagínate vas a encontrar una de aquí porque no es tan costumbre digamos que miras una culebra adentro de una casa si varias veces ha salido en la noticia donde los bomberos van a ir a sacar las culebras de la casa pues y es que las casas están habitadas allí viven personas pues se dan cuenta debajo de la cama imagina tu prima que lleva una culebra de tu cama ay no yo yo solo he soñado eso pero no no me ha pasado en la realidad si imagínate que te despertabas en la mañana y vas a sacar tu kite ahí debajo de la cama y vas a poner tus zapatos cuando lo sentís bien helado adentro en la noticia también sale que están adentro de los peluches así hay una vez y vi yo este ay yo creí que el uno de que de que un peluche grande y adentro están sacando las culebras así con un palo porque están bien enrollados eran como tres culebras no es una película de una película de una película de una noticia sus hijos porque eran chiquitos ya después los que estaban sacando yo una experiencia que sí me pasó aquella vez cuando nos fuimos allá en monterrico que mis tenis estaban mojados entonces yo lo dejé lo dejé allí allí asoleado y cuando yo le puse una piedra tiene lo saqué y que si tenía un sapo adentro un poco pequeñito si el teo le agarra la culebra como ya allá se metió y como ahí no quieren meter la mano va a hacer que nos muera no dejate eso yo creo que aquí lo veo por eso a ver si no ya se fue para abajo ah ya fijamente pero como nosotros es para prevenir que ya no regresa entonces estamos limpiando aquí porque para qué vamos a decir que aquí está ya no está ya no está abajo ya se va a ir para abajo es aunque lo querés agarrar y lo buscas ahí ya no está no no se quedan y peor que ahorita digamos cuando hay personas se asustan se van sí porque eso también al sentir es como una amenaza para eso así como está haciendo ahí teo pues que está levantando si de repente hay algo debajo se van ah sí se van y bueno porque están metidos en sus bunkers y alguien los asusta están en sus cuevas están embunkerados ajá voy para allá porque aquí hay un mazón que van a hacer ya me di cuenta y que dice Marvin pues o ya dijo algo Marvin la verdad que sí está algo feo este lugar por la caña por este otro puño de basura que hay aquí como está mojado abajo y cuando hay sol bien bien rico los ciense salen a solear y es cuando logra ver uno sí sí bonita caliente el sol todo ahí ahorita ya se escondió se va escondiendo el sol ahí ya también se van para sus casas sí sí son para sus casas y no van aquí en sus casas no pero ahorita a otro lado se van para otro lado ahorita se mudaron a uno les gustó este lugar ya muy pequeño se mudaron escucho me asusté yo que había aquí es una piedra como está bamboleando yo te digo Oscar que por aquí había una una culebra grande antes o está todavía no se va ajá pero sinceramente unos vecinos allá abajo lo vieron una vez allá allá no más allá abajo dice que iban para abajo y vieron la gran culebra estaba cruzando el camino aquí en este camino abajo ajá ya no más allá en la esquina igual una mujer que venía de la bar también no recuerdo quién era pero sí lo vio Cindy no lo viste usted como que recuerdo yo a lo lejos no fuiste usted a tu mamá es el que le dio primo o algo así creo que sí ajá no es cierto no está inventando el Carlos este ya es una culebra grande no sé si existe pero ahí ya se entiende tal vez es una de las cosas por cierto hace tal vez es como un mes o un mes y medio si no dos meses estaban hablando de una culebra grande que había por allá arriba también ajá pero yo creo que ya tiene más tiempo ya va sí me parece que son dos o tres personas lo vieron son tres personas lo vieron pero de ahí ya no apareció por como una persona ajá el que apareció allá que eran grandotes son historias que se cuentan por acá verdad ahí sí que no sabemos 100% si es cierto o no ajá pero como en todo pueblo siempre hay hay historias que de terror que se cuentan si no hay historias no es pueblo verdad de terror de terror bueno la prima Cari se asustó con la culebra que hasta allá está sentadita yo me fui hasta el tronco y ya está levantado y para más fregar para abajo se puede por ahí no más si tal vez está abajo el palo donde está sentado va que no estaba la zahira aquí porque la zahira si le tiene mucho terror a la culebra si se acuerdan una vez también cuando vieron una de abajo bueno yo no lo vi pero lo vi en video casi se paró encima ah si ese era el coralí si va si eso sí bastante ahí los que no lo han visto pues pueden ir a verlo si de verdad vamos a dejar por acá este video donde estaba eso ese día una culebra pero es coralí si yo creo que con juicio tres limones ajá si ese sí era un coralí así pues y no hace poco también que una culebra que agarraste ahí arriba ah sí ese se me estaba olvidando ahí agarraron la culebra también ajá no el que estaba ahí fue casi al camino ahí que le quitamos más ajá esta culebra y pues bueno entonces de repente quemamos a la culebra ahí ve lo que vamos a seguir pues no nos van a criticar no es nuestra culpa no lo echamos en la salud lo quemamos ahí lo vamos a comer como que fuera pesca si pues hay que disfrutar es sagrosa igual que la igual si tiene una lagartita jajaja bueno está bueno pues entonces lo bueno que hace fue la culebra si pues de pronto por ahí está escondido ya se me estaba oyendo la plática ya se me fue por el humo también se van verdad siempre lastimosamente no vine yo a tiempo para echar ahí la grabada andaba yo en otro en otro asuntito como aquí siempre hay cosas que hacer van todavía estaba entonces ahí para que las personas se den cuenta pues lo que fue a serio es que fui ahí a publicar un video que ustedes estaban viendo eso es lo que fui a hacer por el que me ausente un poquito aquí que si en ese tiempecito pues pasó algo ahí que en ese tiempecito pasó una culebra jajaja pasó algo inesperado bueno entonces vamos a dejar por acá ese video ahí si encontramos a la culebra ahí les vamos a tomar video para que ustedes lo miren así que gracias por ver nuestros videos amigos y nos vemos en el siguiente video